Alumnos de tercer y cuarto año medio de la carrera de turismo de los Liceos Sara Brown y Politécnico Raúl Silva Enríquez fortalecieron sus conocimientos en el idioma inglés. Cerca de 30 jóvenes fueron parte de un taller enmarcado en el mes de la educación técnico profesional. Moviendo todo un sistema para que ellos sean capaces de comprender y entender de que sí son bilingües, de que han estado en el sistema educacional por cerca de más de 100 horas y han adquirido las competencias para desarrollarse bien en un lugar de trabajo más adelante y en ese sentido el trabajo que estamos haciendo con un grupo de aproximadamente 15 personas esta mañana apunta especialmente a eso, a cuál va a ser su contribución para hacer de Magallanes una Patagonia bilingüe. Los participantes valoraron la instancia que sin duda les será de utilidad en el momento que les toque enfrentar el mundo laboral. O sea, a pesar de ser una clase, me parece bastante bueno. Dentro de lo que hemos hecho hasta ahora me parece que tiene igual su práctica, ¿me entiendes? Hemos practicado un poco, igual pidió un requisito que era hacer un video de un minuto hablando sobre una zona turística de Magallanes, entonces me parece bueno. Es súper importante ya que nos va a permitir comunicar mucho con los extranjeros ya que en especial como en verano llegan hartos extranjeros y lo que más se va a pedir va a ser comunicarse en inglés. Es interesante y definitivamente nuevo y nos ayuda también a como que sacarnos más eso, el inglés y practicar la fluidez que hace falta a veces. ¿Cuál es la importancia que tú le atribuyes al inglés para lo que tú estás estudiando? ¿Cuál es la importancia que le atribuyes al inglés a la carrera que tú estás estudiando? La importancia del inglés es muy importante porque necesitas comunicarlo con los turistas, así que eso te ayuda bastante. Desde el año 2004 el Ministerio de Educación cuenta con el programa inglés Abre Puertas que contempla diversas líneas de acción enfocadas en estudiantes y docentes. Y ahora... ¡Gracias!